Todos los grupos políticos han criticado con dureza este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por situar en Marruecos la tragedia del pasado 24 de junio, cuando 1.700 migrantes protagonizaron lo que se ha calificado como asalto violento a la valla de Merilla. En concreto, han afeado que no decifras de fallecidos, culpa a las mafias sin pruebas o defienda los rechazos en frontera, contando con la ayuda de gendarmes marroquíes en su control español y sin dar auxilio sanitario. Esto le ha valido el reproche de Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios que han recordado que fallecieron al menos 23 migrantes en la mayor tragedia en la frontera española, superando las 15 muertes de la frontera del Tarajal en Ceuta en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular. El reproche de los grupos se ha extendido, además a referencias como Tierra de Nadie en la cronología de hechos del 24 de junio, así como el uso de material antidisturbio de los policías de ambos países, en lo que el PNV ha calificado como intervención deshumanizada, debido a que se amontonaron sobre el suelo los cuerpos de migrantes durante horas sin ofrecer la asistencia sanitaria ni abrir la puerta española para facilitar la evacuación. Además, el ministro ha sostenido que lo ocurrido en la valla de Merilla no tiene nada que ver con las muertes en el Tarajal, recordando que el ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, manipuló los vídeos de la intervención policial. Por su parte, la diputada de Esquerra Republicana, María Carvallo, compara la actitud del Gobierno con la política del presidente Bolsonaro en Brasil. Tiene un problema con su democracia. Comparo España al Brasil, sí, estoy comparando. Y más, al Brasil de Bolsonaro. Lo que pasó en la frontera sur es Brasil de Bolsonaro. Mientras que la diputada popular, Ana Vázquez, relaciona el caso Pegasus con la política del Ejecutivo en materia de inmigración. ¿Tiene algo que ver con Pegasus? ¿Tiene algo que ver con el cambio de postura sobre el Sahara Occidental? ¿Qué información comprometida tiene Marrocos de ustedes, señor Marlaska? El ministro ha cerrado la intervención en el Congreso defendiendo su gestión migratoria, señalando que Marrocos y Argelia son de socios estratégicos y que las entradas irregulares han descendido de forma genérica, y un 35% con respecto a 2021.